Amén, buenos días. El Señor, hacía un tiempo que me había compartido una palabra y que en un momento pensé, dije, bueno, sería bueno poder compartirla en la conferencia. Digo, capaz que, digo, no sé, tú ves el sentir. Dije, pero Señor, si viene de parte tuya, que lo proponga otro. Yo no voy a decir, ah, yo tengo una palabra de Dios. No soy, para los que me conocen, no soy así de ofrecerme, de decir, yo quiero compartir una palabra, yo quiero compartir mi opinión. O sea, siempre con esa postura, bueno, si paso desapercibido, mejor. Entonces, bueno, creo que tuvieron la mejor idea. A mí me gustaría escuchar a Daniel. Bueno, a Danielito, como dicen, ya no soy más Danielito, tengo más de 30, 31. Así que... Pero dije, bueno, si esto viene de parte tuya, Señor, quiero compartirlo, porque sé que viene de parte de tu corazón. Y fue una palabra que el Señor estuvo trabajando conmigo a lo largo de todos estos años. Pero fue muy clave en el hecho, primeramente, ver lo que el Señor había hecho en mi vida, lo que el Señor había estado tratando en cada etapa de mi vida, desde que estaba en Buenos Aires hasta que me fui a Madrid. Creo que fue un proceso difícil, pero bueno, hoy puedo ver y decir que fue bueno. Y el Señor me trajo una palabra a la cual quiero compartir, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Igual, mientras escuchaba también a compartir a Alejandro, a Marta, esta mañana, digo, tiene un poco que ver de cierta forma, ¿no? Estaba pensando, ayer Alejandro nos animaba a esto de que tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que comernos la Biblia, tenemos que estudiar, prepararnos para todas las cosas que se nos están viniendo. Sabiendo de, por ejemplo, lo que es la ideología de género, el aborto, que tuvimos un año bastante peleado, pero ahora sería un año bastante más. Y esto nos compartía Alejandro. Y sabemos que es así y ya lo estamos viviendo. Y decía, sí, claro, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos, tenemos que poder tener toda la mayor información para poder enfrentar todos los desafíos, todas las situaciones, poder enfrentar todas las cosas que se nos están presentando. Y mientras leía esta palabra, vamos a comenzar, el versículo 1 dice, Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Juno a todo Judá. Vamos a leer hasta ahí. Pero estaba leyendo un poquito de la historia de Josafat. Y era una persona preparada de cierta forma. En otro capítulo dice que tenía hombres valientes para la guerra, o sea, tenía hombres fuertes, hombres que estaban dispuestos. Y decía, era un hombre que estaba preparado. Era un hombre que tenía experiencia para poder luchar, que tenía experiencia para poder enfrentar a los enemigos. Pero acá está viviendo una situación de guerra en la cual tuvo temor. En la cual le dio miedo, le dio, no sé si decir pánico, pero si era un hombre preparado, si era un hombre que tenía un ejército que decía, con estas personas yo puedo pelear, con estas personas yo puedo ir a la guerra. Pero sin embargo, cuando se entera que vienen a enfrentarlo a la guerra, dice, tuvo temor. Digo, ¿cómo una persona que está preparada, una persona que tiene gente con la cual puede confiar, y dice, con esta gente voy a la guerra, con esta gente peleo, tiene temor? Digo, ¿dónde está su seguridad? Era una persona que se sentía segura. Es más, dice que los enemigos tenían miedo de él, lo honraban, porque sabía que era una persona que tenía fuerza, que tenía poder, una persona que iba para adelante, pero sin embargo en esta situación tuvo temor. Y yo pensaba esto, decía, cuando uno enfrenta una situación, cuando uno se prepara, cuando uno sabe a lo que está yendo, es como más fácil, porque uno sabe a lo que va, sabe a lo que se va a enfrentar, sabe cuáles son los enemigos que se van a levantar, pero es muy diferente cuando te llegan de sorpresa, como le pasa acá. Dice, vienen en guerra en contra tuyo. O sea, él no está diciendo, vamos a ir a pelear. No, están viniendo a pelear en contra de nosotros. Se nos están viniendo encima. Es más, ya están cerca. Y el temor, dice que vino sobre Josafat, le dio temor, le dio miedo. Y me quería detener un poquito en esta palabra, lo que es el temor. Yo siempre digo, y para los que me conocen, una persona con mucho temor, con mucha vergüenza, mucha de sentirme como, no sé si lo digo, no lo digo, yo puedo decir que soy así, con mucho temor. Y digo, el temor es como que cada vez más fuerte está siendo sobre nuestra vida. Y digo, también sobre los cristianos. Pero amamos al Señor, pero tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos a Dios de nuestro lado. Buscamos al Señor. Josafat buscaba al Señor, buscaba a Jehová. Dice que vivía de acuerdo a los mandamientos de Dios, pero sin embargo, el temor vino sobre su vida. Yo amo al Señor. Yo busco al Señor. Yo leo su palabra. Yo sé lo que el Señor dice, que siempre va a estar conmigo, que no me va a dejar. Pero sin embargo, en muchas situaciones, el temor está sobre mi vida. Me da miedo ciertas cosas. Y empiezan las preguntas, ¿y cómo vamos a hacer? Y nuestra cabeza, sabemos que va a mil. Nuestra cabeza, empiezan a levantarse un montón de cosas, ¿cómo vamos a hacer? Y te vamos a sacar plata. ¿Y cómo vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo vamos a hacer con este obrero? ¿Cómo vamos a hacer, no sé, con el alquiler? ¿Cómo vamos a hacer con el gas? Y empezamos con un montón de cosas que decimos, ¿cómo vamos a hacer? Y pensaba un poquito en la actitud que está tomando esta persona, ¿no? Dice, tuvo temor. Pero no se quedó con ese temor de decir, bueno, me da miedo, no hago, no me muevo. No dijo, bueno, voy a salir disparando de acá y me voy para cualquier otro lado, no enfrento a los enemigos. Sino que dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. Y pensaba, digo, ¿cuántas situaciones vivimos personales? ¿Cuántas situaciones vivimos en nuestra base? ¿Cuántas situaciones vivimos en nuestra familia? Y como que tenemos esta pregunta y esta duda de no sé qué va a hacer, no sé cómo voy a hacer. Pero la actitud que está tomando Josafat dice, se humilló para consultar a Jehová. Y en muchas ocasiones me he encontrado que estoy viviendo alguna situación y no digo, Señor, te necesito. Sino que trato de resolverlo a mi propia manera. Trato de buscar la forma, ver cómo puedo solucionar, cómo puedo enfrentar esta situación. Y nos matamos la cabeza diciendo, y bueno, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Cuando la actitud sería lo contrario, decía, humillarme para consultar al Señor. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué decisión tomo? Señor, ¿qué digo? ¿Cómo enfrento esta situación? Y un poquito más adelante dice, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. O sea, vimos todavía la actitud esta de temor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, era como un clamor que estaban teniendo decir, Señor, necesitamos tu ayuda. Señor, necesitamos que obres en alguna forma, de alguna manera. Señor, necesitamos tu favor. Porque no sabemos qué hacer. Ahora, no sabemos qué hacer cuando tenían un ejército. No sabemos qué hacer cuando tenían hombres de guerra y que dicen que eran muy valientes y no sabían qué hacer. Ahora, nosotros sabemos muchas veces qué hacer, pero en situaciones no. Tenemos un desafío. Cuando antes hemos tenido 20, 30, 40 desafíos, pero tenemos un desafío más y decimos, bueno, no sé qué vamos a hacer. ¿Cómo que no sé qué vamos a hacer? No hemos visto todo el camino donde el Señor nos ha traído. No hemos visto cómo el Señor nos ha llevado a enfrentar a nuestros enemigos. No hemos visto cómo el Señor nos ha librado de tantas cosas en nuestra vida. Claro que lo hemos visto. Pero ante un mayor desafío, es como que vuelvo otra vez la misma pregunta. ¿Cómo hago? Señor, ¿estás conmigo? Señor, ¿estás conmigo? Señor, ¿vas delante nuestro o no vas delante nuestro? Y la oración que de cierta forma tienen es como con un tono de temor, ¿no? Dice, y dijo, Jehová de nuestros padres, no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. De cierta forma, ¿no sos ese Dios que creó todas las cosas? ¿No sos ese Dios que tiene fuerza, que tiene poder, que puede hacer que el mundo cambie? ¿No ese es el Dios que nosotros servimos? Claro que sí es ese Dios. Pero muchas veces nos encontramos preguntando estas cosas. Muchas veces nos encontramos en esta situación de decir, Señor, si lo hiciste anteriormente, si obraste en anteriores situaciones, ¿vas a obrar ahora? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y empezamos a dudar. Empezamos a sentir duda en nuestro corazón, de decir, bueno, ¿será que Dios nos va a responder? ¿Será que Dios no nos va a responder? ¿Será que Dios nos va a dar su favor? ¿O será que Dios no nos va a dar su favor? Y tenemos esa incertidumbre en nuestro corazón, ¿no? De decir, no sé si Dios va a responder. Ahora, ¿cuántas veces hemos orado, pero dudando? ¿Cuántas veces hemos orado haciéndole recordar a Dios todas las cosas que hizo, pero pensando, no sé si en esta situación lo vas a hacer? ¿Cuántas veces hemos dudado de que Dios es el que va delante nuestro, de que Dios es el que nos hace enfrentar a nuestros enemigos? Yo puedo decir, en millones de situaciones me he encontrado así, decir, Dios, no sé si verdaderamente estás conmigo. Porque en esta situación no te estoy viendo. En este momento no estoy sintiendo de que me estás ayudando. Y oro y clamo y le pido al Señor, pero me siento como que no hay respuesta. No hay respuesta. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿No fuiste vos el que hiciste eso, Dios? Ahora podemos decir, Señor, ¿no fuiste vos el que hizo todo posible para que se rechace la ley del aborto? Lo podemos ver, sí sabemos que lo hizo, pero hay un cierto temor, ¿y cómo va a ser este año? Sí, vamos a ir, vamos a pelear, vamos a marchar, pero hay un cierto temor de decir, Señor, ¿y si se aprueba la ley, qué hacemos? Y aún hasta con las cosas más chiquititas, las cosas tan pequeñas que decimos, Señor, no sé, digo, el ejemplo, para venir a la conferencia, Dios es nuestro proveedor, ¿amén? Pero todos tenían el dinero para venir, todos pagamos la conferencia, no, todavía estamos esperando a ver que Dios nos provea, pero Dios nos provee, y estamos con ese incertidumbre, ¿será que Dios me va a proveer o no? ¿Será que me voy a ir de la conferencia con deuda o no? ¿Será que voy a volver a mi base? Que se vayan. Bueno, si alguno todavía está buscando alguna base donde quedarse, bueno, se puede quedar, si no tiene la plata para volver. Ahora, digo, ¿cómo el temor es tan, tan sutil para poder hacernos bajonear, tan sutil para hacernos retroceder, o muchas veces para estancarnos en algún momento, en algún lado, decir, bueno, hasta acá llegué? Y no nos impulsa, no nos anima a querer seguir desafiándonos. Una de las cosas que pensaba también, y hablaba de esto, hablo de esto del temor, porque cuando después que el hombre desobedece, ¿no? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo? Cuando Dios vino y dice, ¿dónde estás? ¿Qué dijo? Tuve miedo y me escondí. Entonces digo, ah, no es de ahora que estamos luchando con el temor, viene desde los comienzos y siempre, en toda situación, el temor es lo primero que quiere aparecer sobre nuestras vidas. El miedo, el miedo a los desafíos, el miedo a arriesgarme a una cosa mayor, el miedo a tomar una decisión y decir, no, no la tomo porque capaz que me equivoque. ¿Y si me equivoco, qué? Ahora, no podemos tomar decisiones basadas en el temor que estamos teniendo, porque si no, estamos perdidos. No podemos tomar decisiones basadas en el miedo que estamos sintiendo en ese momento. Ahora, Josafat tuvo temor, pero dice que se inclinó a buscar al Señor, a buscar consejo del Señor. Es más, dice que a todos le dijo, vamos a buscar, vamos a ayunar, para poder escuchar al Señor. ¿Y cómo salimos de esta situación? Ahora, qué importante también poder compartir nuestros temores, nuestras luchas, nuestros enemigos, hasta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que contamos con personas que nos van a ayudar, que van a luchar juntamente con nosotros y que no nos van a dejar ahí, bueno, arreglátenlas como puedas. No. Y muchas veces nos guardamos para nosotros, no, esto es algo mío, esto es un desafío mío, esto es una dificultad mía. No, qué importante poder compartir y saber de que no estamos solos. Saber que tenemos personas que están velando por nuestras vidas. Saben que tenemos personas que están orando por nosotros. Ahora, cuando Paula decía que han orado por mi vida, a mí que me importaba que Paula y Irán estuvieran orando. De verdad. Y ahora puedo decir, wow, si no hubiese sido por su oración, quizás no estaría hoy acá. Ahora, qué importante poder compartir el corazón, esa situación, ese pecado, ese miedo, ese temor que estoy viviendo. Vamos a ver, versículos más adelante. Versículo 12 dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Te has encontrado en situaciones de decir, no sé qué hacer. Y hoy podemos hablar que gente en la misión, quizás con tantos años y en la misma situación, no sé qué hacer. No sé en qué involucrarme. No sé qué hacer con mi vida. Y bueno, me quedo en la misión porque tengo un lugar y no me van a echar, bueno, no sé. Pero tengo un lugar donde, bueno, me van a animar, me van a empujar, van a orar por mi vida. Pero quizás estoy años en la misión y digo, todavía no tengo nada palpable. Llevo cinco, diez, y no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi vida. Si me quedo en la misión, no sé qué hacer. Tampoco sé a dónde ir. Nunca trabajé. ¿Qué hago? ¿De qué vivo? Con la guitarra, dice. Y pensando, bueno, justamente lo que estamos hablando en la conferencia, ¿no? Esto de venir ante el altar del Señor. Ahora, sabemos qué es lo que vamos a encontrar en el altar de Dios. Por algo dice, ¿no? Que podemos acercarnos confiadamente. Porque vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar desafíos, vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar restauración. O sea, sabemos qué es lo que vamos a encontrar delante del trono de la gracia. Sabemos qué vamos a encontrar delante del trono de Dios cuando venimos delante de Él. Sabemos qué vamos a encontrar en su presencia. Pero muchas veces pensamos si voy o no voy delante de Dios. Trato de resolver las cosas por mi propia fuerza. Trato de resolver las cosas a mi propia manera. Y cuando ya veo que no doy más, digo, bueno, Señor, necesito que obres. Necesito que hagas algo. Y esta actitud que tiene, ¿no? El Rey, todo el pueblo de buscar al Señor. Versículo 15. Y dijo, Oí Judá todo y vuestros moradores de Jerusalén y tú, Rey, Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Sabemos quién pelea por nosotros. Sabemos quién va delante nuestro. Sabemos porque lo hemos visto. Tenemos historias. Tenemos tantas cosas donde hemos visto la mano del Señor y que si nos ha sacado de diferentes situaciones lo va a volver a hacer porque dice que no es nuestra la guerra sino que es de Dios. Entonces, Dios, yo, ¿de qué tengo que temer? ¿Cuál es el temor que tiene que invadir mi vida? ¿Cuántas veces he dicho ah, sí, gloria a Dios? Oh, tengo el gozo del Señor, tengo paz. No, tengo miedo. Pero acá el Señor dice mía es la guerra, mía es la guerra ante tu dificultad, ante tu desafío, ante las decisiones que estás tomando, ante tu pecado, yo soy Dios, yo estoy acá. No habrá para que pelees, vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová contra vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Ahora, qué interesante porque primero dice parados, estar quietos, vean la salvación del Señor, pero después dice salgan en contra de eso igual. No es que me quedo quieto y bueno, que el Señor haga lo que tiene que hacer, no, cuál es mi parte, cuál es ese paso de fe que voy a tomar ante la situación, ante la dificultad, para que el Señor pueda demostrar su gloria, para que el Señor pueda demostrar su poder, cuál es la parte mía, Señor, qué tengo que hacer. Primeramente, venir ante Dios, venir ante su altar, buscar su rostro, escuchar su voz, por algo es una de los primeros, los básicos que tenemos como misión, escuchar al Señor, escuchar su voz, Señor, qué me decís, qué pensás de mí, qué hago. no tenemos que olvidarnos cuál es la primer clase que tenemos en la misión, en la Ede, escuchar al Señor y eso es algo que nos va a ayudar durante toda la vida, poder consultar al Señor para cada momento que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra otra vez y dice y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ahora, ¿cuántas veces me sentí en dificultad y dije, Señor, te adoro? Muy pocas veces. Lo que menos me ha salido era adorar al Señor. Si no, lo que me salía que era cuestionar a Dios, dudar de Dios y en muchas cosas estamos así. Ahora, el pueblo está haciendo qué? Adorar al Señor. Todavía no estaban peleando y muchas veces nosotros adoramos y nos gozamos después de que vivimos las situaciones, después de que el Señor se glorificó. Ah, sí, adoramos al Señor con todas nuestras voces y con todas nuestras fuerzas, pero todavía no habían peleado y ya estaban adorando al Señor. Entonces, en el medio de la dificultad, en el medio del temor, es donde yo tengo que adorar al Señor, alabar al Señor, porque es ahí donde se va a mover. Dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza, ¿no es así? ¿Es así o no es así? Capaz que me equivoqué. Entonces, ¿por qué no adorar al Señor cuando estoy viviendo en una situación de dificultad? Cuando tengo un desafío por delante y decir, Señor, yo te adoro porque yo sé que vos vas a obrar y el temor no va a ser quien tome las decisiones por mí. El temor no va a ser el que elija, el temor no va a ser quien me direccione, sino que va a ser la palabra de Dios, va a ser la búsqueda del Señor, va a ser su fuerza, va a ser su poder sobre mi vida. Y se levantaron a los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel con fuerte y altavoz. Y el versículo 20 dice, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando de pie dijo, oíme Judá y moradores de Jerusalén. Ahora, después de que tuvo temor, después que de cierta forma consultó a Dios, pero con este miedo de decir, bueno Dios, vos hiciste tantas cosas, dice que Josafat se levanta y le dice al pueblo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Tuvo su momento de temor, tuvo su momento de miedo, pero él sabía de dónde venía su seguridad. Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. no en vano nos habla el Señor, no en vano nos hablan nuestros líderes, no en vano nos aconsejan nuestros discipuladores. ¿Cuál es nuestra parte? Me voy a quedar con este miedo, con este temor, con esta dificultad de decir, no sé qué voy a hacer Dios, no sé cómo vas a obrar, o digo, Señor, yo te adoro porque yo sé que en ti yo estoy seguro, porque yo sé que vos me vas a librar de esta batalla y de muchas otras batallas, me vas a librar de estas guerras y de muchas otras guerras, me vas a librar de este pecado y de muchos otros pecados, porque Dios es quien pelea por nosotros. ¿Te sentís seguro en el Señor? ¿Me siento seguro en el Señor? Y si no me siento así, Señor, necesito esta seguridad de parte tuya. Señor, no quiero vivir en temor, no quiero que el temor me domine. Yo pensaba, si en algún momento estaría compartiendo una plenaria, ni loco, ni loco, porque tenía temores, porque tenía miedos, digo, pero Señor, yo ya no vivo en temor, yo ya no puedo dejar que el temor tome mis decisiones, que el temor me domine, decir, bueno, no, que sea otro, que sea otro el que haga tal cosa, que sea otro el que tome tal desafío, que sea otro el que tome tal responsabilidad. No, Señor, es momento de que yo me empiece a parar, me empiece a parar delante del Señor y decir, Señor, Tú estás conmigo. ¿Por qué no te ponías de pie ahí donde estás? Y cerrá tus ojos ahí por un momento. Y pensá, si te has sentido con temor, si te has sentido con miedo, ya sea por la razón que sea, sean desafíos, decisiones, sean enfermedades, sean situaciones. Yo creo que el Señor no nos ha hecho libre para que vivamos en temor, sino que nos ha hecho libre para poder confiar cada día más en Él, para sentirnos seguros ante su presencia, para saber que Él es quien pelea por nosotros. Yo te animo a que ores ahí donde estás y le entregues al Señor tus temores, tus miedos. Señor, en esta mañana queremos venir delante de Ti, venir delante de Tu trono, Señor, venir ante Tu presencia tal cual somos, Señor, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, Señor, con todos nuestros temores, Señor, que quizás por muchos momentos, por muchos años, no nos han permitido avanzar, no nos han permitido crecer, no nos han permitido desafiarnos. Señor, en esta mañana te entregamos nuestro temor. Sabemos que eres Tú quien está con nosotros y que pelea por nuestra vida, Dios. Señor, en esta mañana te adoramos, Dios, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio, Señor, aún de nuestras derrotas. Nosotros te adoramos, Señor, aún en medio, Señor, de tantos problemas, de crisis, de dificultades, de trabas, Señor, nosotros te adoramos, Señor. nosotros alabamos Tu nombre en esta mañana, Dios, porque sabemos, Señor, que es en Ti donde nosotros nos sentimos seguros. Sabemos que eres Tú quien pelea, Señor, y quien tiene la última palabra, Señor, en todas las cosas, Dios. Te bendecimos, Señor, y adoramos Tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Adoramos al Señor.